Voy apurado, tomo un bocado, he dado cuenta que una tarea me ha faltado, llega mi amigo, tiene el camino, estoy ansioso de llegar a mi destino, en mi universidad español, puedo superarme, ser mejor. Hola, hola, muy buenas tardes, tengan allá en casita o de donde nos estén viendo, ya estamos en otra emisión más de Español TV, yo soy Alondra Guerrero y vamos a tener un programa muy entretenido porque va a estar la segunda parte del casting para ver quién se va a quedar aquí conmigo conduciendo Español TV. Vamos a tener también otras actividades que se llevaron a cabo en la Universidad de Español, pero por lo pronto vamos a ver el libro de la semana que es Sigue tu pasión, vamos a verlo. Sigue tu pasión El único objetivo de ayudar a sus amigos a promocionarse y de esta manera CD Baby se convirtió en la gran plataforma de promoción y venta de música independiente. Al cabo de 10 años y tras una trayectoria de éxitos, errores y fracasos, el autor vendió su empresa por 22 millones de dólares. A través de su relato de su propia experiencia, Cybers va dando una serie de consejos imprescindibles para cualquier emprendedor, pero desde un punto de vista completamente nuevo y práctico. Sigue tu pasión Esperemos que este libro les guste mucho porque la verdad está muy, muy interesante. Antes de ir a la segunda parte del casting de los chicos de secundaria y bachillerato, vamos a ver este video donde explica lo que es el Sistema Integral Interactivo de Educación, metodología de la Universidad Español. El Colegio Español es una institución educativa que durante 35 años ha sido formadora de hombres y mujeres capaces de encontrar soluciones a los problemas cotidianos y complejos y complejos que enfrenta la sociedad, con el propósito fundamental de elevar la calidad de vida de los ciudadanos en el país y el mundo. Nuestra misión es preparar expertos con espíritu emprendedor en las diferentes áreas de las ciencias, con valores, conocimientos prácticos y técnicos suficientes para su desarrollo personal y profesional. La visión de nuestra institución es que los profesionistas formados en la filosofía educativa de la Universidad Español alcancen su realización personal y la sociedad los identifique como personas íntegras, preparadas, líderes de opinión, capaces de propiciar el crecimiento económico, social y cultural de su entorno. Nuestro objetivo general es promover el desarrollo de México a través de la formación de jóvenes preparados, responsables y honestos, con una visión emprendedora. Somos la primera escuela de emprendedores en Guerrero y en el país, aportando a la sociedad proyectos sustentables generados por nuestros alumnos para el crecimiento económico. El programa Espíritu Emprendedor ha sido reconocido y es avalado por la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor. El Sistema Integral Interactivo de Educación es un modelo educativo creado por el licenciado Víctor Jorril Lozano, que combina el conocimiento académico con la práctica, lo que permite un aprendizaje significativo, permanente y razonado. En este sistema se utilizan las tecnologías más modernas y cuenta con laboratorios didácticos o áreas de aprendizaje, donde los alumnos ponen en práctica la teoría aprendida en los salones de clases. Sección Jardín de Niños y Primaria Justicia y Legalidad Los alumnos aprenden normas y leyes que rigen la sociedad, identifican instituciones y procedimientos legales. Radio y Televisión Desarrollan habilidades de lectura Manejo de información Se fortalece la investigación y se fomenta el análisis crítico. Alimentación y Nutrición Se estudia la composición de los alimentos, su valor nutricional, se aprende sobre el control de calidad y la transformación de productos dándoles valor agregado. Innovación y Tecnología Se aprovechan las energías limpias, como la energía solar, eólica, biomasa y se crean circuitos robóticos que faciliten las tareas diarias. Vida práctica Los alumnos aprenden a realizar trámites en instituciones públicas y de gobierno, como la licencia, el pasaporte, la visa, comprendiendo la importancia de su adecuada utilización. Habilidades Gerenciales Se analizan casos de empresas exitosas, su organización, dirección, protocolos laborales, finanzas y comercialización mundial. Sección Secundaria y Bachillerato Comunicación Digital Desarrolla las habilidades de la comunicación oral y no verbal, utilizando las tecnologías de información. Innovación y Transformación Desarrolla la capacidad de encontrar solución a problemas por medio de la electrónica y mecánica, para mejorar su entorno. Habilidades Digitales Mac Domina las aplicaciones y programas profesionales de la marca, en campos variados, como medicina, arquitectura, ciencias, entre otros. Ofimática Aplicada Elabora documentos digitales avanzados, desarrolla la automatización de procesos y flujo de trabajo, para aumentar la productividad de las empresas. Ciencias Se experimentan y analizan factores de biotecnología, enfocados a la solución de problemas médicos, de producción alimentaria y de medio ambiente. Debate Nacional e Internacional Desarrolla competencias en el ámbito del análisis, reflexión, razonamiento y pensamiento crítico. Se fomenta la capacidad de transmitir ideas y conocimientos de forma eficaz. Habilidades Gerenciales Desarrolla habilidades para la toma de decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo y manejo de recursos humanos, para elaborar un plan de negocios estratégico. Nuestros alumnos exponen al mundo sus ideas y proyectos, poniéndose en contacto con niños, jóvenes y empresas de diferentes países, a través de variadas plataformas como La revista Camino al Éxito, disponible en nuestra página web, Español TV, programa transmitido en radio y televisión de Guerrero, y proyectado en redes sociales como Facebook y YouTube. Y Radio Garden, plataforma radiofónica digital donde nuestros alumnos transmiten al mundo. Las representaciones de las Naciones Unidas cambian por completo la perspectiva de nuestros alumnos y la pone en un enfoque global, donde investiga y propone soluciones a los diferentes problemas de todos los países. En el Foro Económico, el joven se da cuenta de la realidad social del Estado y el país, y propone alternativas de solución, proyectadas a corto y largo plazo. ¿Sabían que la Universidad Español es la única que cuenta con esta metodología tan vanguardista? Está avalada por el INADEM y por la Secretaría de Economía a nivel nacional. Pasando a otro tema, ahora sí, vámonos a la segunda parte del casting de Español TV, para ver quién me acompañará aquí en el estudio. Así que vamos a ver a esta primera pareja, la verdad le echaron muchas ganas, así que vamos a verlos. Bueno, ya estamos con otras chicas que van aquí a hacer el casting de Español TV con Leilani y Victoria. ¿Cómo se sienten de estar aquí? Pues muy contentas, gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación, por hacer la invitación de hacer este casting. Y pues me siento muy contenta que la Universidad Español sepa, nos da la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades. Ahorita, pues en la voz, y gracias. Tiene muy bonita voz. Gracias, gracias igualmente. Gracias. Pues me siento muy contenta y pues gracias al director Jorrim por esta oportunidad. Claro. ¿Tú Leil, cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien porque nos da nuevas oportunidades para experimentar más cosas, de las que podemos aprender gracias a los laboratorios y la verdad es que me siento muy emocionada por hacer este casting. ¿Ya habían estado en un set de televisión? No, es mi primera vez. La verdad, sí. ¿También tu primera vez? No, ya he participado en primaria. Genial, ¿ya tienes experiencia entonces? Un poco, un poco. Bueno, vamos a ver su casting. Les deseo mucha suerte, así que no se pongan nerviosas, que fluya, que fluya. No se despeguen, regresamos con el casting de ellas. Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí afirmo que deberían de ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su habilidad y sus motivaciones. John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos. Hola, yo soy Victoria Maray Santa Cruz Martínez, estudio el segundo año de secundaria en la Universidad Español y pues me siento muy contenta con mi universidad y con los laboratorios porque me da siempre la oportunidad de desarrollar mis habilidades. Yo participé en un concurso de oratoria y me sentí nerviosa, la verdad, porque yo la verdad me subí a la tarima sin saber nada. O sea, ensayé, pero creo que me ganaron los nervios. Y me subí a la tarima y disfruté mucho el momento, la verdad, me encantó. Sentí la adrenalina del público y todo eso. Y creo que me agarró experiencia en mí, me agarré experiencia para el verdadero concurso que será este 27 de noviembre en el auditorio también de la escuela y creo que ya estaré más preparada. Hola, yo soy Leilani Lubiano, curso del segundo año de secundaria y estudio en la Universidad Español. Bueno, la verdad es que me gustan casi todos estos laboratorios, como por ejemplo este que nos ayuda a apoyar en nuestra confianza hacia lo que decimos. Nos da la motivación a ser locutores o presentar diferentes actividades. O también están otros laboratorios, como el de debate o habilidades, que nos ayudan a mejorar también otras habilidades, como al saber presentar, al saber exponer o al saber llevarnos bien con los demás. Bueno, la verdad es que me gusta mucho esta escuela porque son grandes los maestros que nos enseñan aquí, tienen mucha experiencia y son buenos explicando, argumentando o dándonos a entender los conceptos de cada materia. Qué gran casting están dando estos alumnos de secundaria y bachillerato, me han dejado muy sorprendida, hay mucho talento, así que vamos a seguir apoyándolo, así como ellos en su casting, hablan muy bien de la Universidad Español, de sus maestros, de los laboratorios, la verdad que son niños muy, muy talentosos. Vamos a la segunda parte de este casting porque tenemos todavía más, faltan por pasar, vamos con esta pareja para ver cómo lo hacen. Bueno, ya estamos con otros chicos de secundaria, la verdad los de secundaria han estado muy participativos, estamos aquí con Monce y Enrique que van a hacer el casting, ¿cómo se sienten? Me siento muy feliz de que la Universidad Español me esté dando esta oportunidad para formar parte de este casting y pues estoy muy emocionada por esta oportunidad. ¿Y tú Enrique? También estoy muy emocionado por esa oportunidad que me está dando la Universidad Español por permitirme participar en este maravilloso concurso que es lo de parte de lo que es la televisión, que es un medio muy importante ahorita para la comunidad. Claro, ¿y ya habían estado en un set o es algo nuevo para ustedes? Televisión sí es algo nuevo para mí, radio ya más o menos lo sé manejar porque es el taller que yo llevo y pues ahorita sería mi primera vez frente a una cámara en televisión. Genial, o sea, radio es lo que más, pero ahorita van a entrar al mundo de la televisión. ¿Cómo te sientes de estar aquí en este? Este, me siento entusiasmado de poder estar aquí por primera vez porque nunca he estado enfrente de una cámara como es ahorita y me siento bien, maravilla. Genial, bueno, les deseamos mucha suerte, que pues no tengan nervios, como les había dicho a sus otros compañeros, pues suéltense, saquen lo mejor de sí y vamos a ver el pequeño casting de Monse y Enrique. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Enrique Añor de Brito, estudio la sesión de bachillerato en el Colegio Español y hoy le vengo a hablar lo que fue el día de hoy, el inicio de la Semana Cultural. Este, empezó como siempre a las nueve de la mañana con números infinitos de participantes que lo que sería canto y danza, donde pudieron expresar sus habilidades prácticamente. Y también pudimos notar que muchos alumnos tienen habilidades, este, bonitos, hermosos, que como es la danza y el canto. Este, mi lugar favorito en sí, este, de la, toda la escuela es el taller de, bueno, el laboratorio de informática, donde puedo aprender más habilidades de lo que es, este, todo en general, de la computadora y todo eso. En sí, de grande, yo quiero ser este, gran, este, ingeniero en computación y si me da la oportunidad también en robótica. Me dieron la libertad de hacer este casting prácticamente porque me gusta lo que es la televisión. ¿Por qué? Porque nos da este, la oportunidad de comunicarnos por casi todo el mundo, ahorita la televisión y me pareció sorprendente. Hola, mi nombre es Denise Montserrat Guerrero Arciniega, curso el primer año de bachillerato y pues yo les vengo a hablar de por qué me gustó o por qué elegí la Universidad Española para venir a estudiar el bachillerato. Yo, investigando en Facebook, que es donde normalmente ahora los chavos ocupamos, me apareció una publicación de esto y comenzaron a ver, vi sus laboratorios, que fue lo que más me llamó su atención. Me di cuenta que a través de los laboratorios dejan que nosotros los jóvenes nos desenvolvamos y empezamos, y empecemos, perdón, a ver hacia nuestro futuro, qué carrera elegir, para qué soy buena, mis habilidades en laboratorio. Yo actualmente estoy en el laboratorio de radio, yo no sabía que tenía, se podría decir, esta habilidad de formar parte de este laboratorio, y pues yo hice este casting por lo que siento que sería bueno para mí estar experimentando más allá de solo estar en una cabina, viendo más el mundo exterior dentro de las profesiones, y espero que esto me ayude en un futuro para mi carrera. Y bueno, ya estamos llegando al final de la segunda parte del casting aquí de Español TV, para ver quién me va a acompañar, lo he dicho muchas veces, pero la verdad estoy muy ansiosa de saber quién va a estar aquí conmigo en este set. Vamos a la última parte de este casting para ver a estos alumnos que la verdad le están echando muchas ganas. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Hernández Abarca, curso el segundo año de secundaria. Hoy les voy a contar mi experiencia al haber estado en un concurso del estado de Guerrero. Bueno, me sentí algo nervioso porque ya que nunca he estado en un concurso, pues estuve en el Colegio del Madrid diciendo mis conocimientos básicos sobre el estado de Guerrero. Primero nos ubicaron en mesas para contestar algunas preguntas básicas sobre el estado de Guerrero. Mis compañeros, Dana Mejía, Michelle y Angélica Hernández, estuvimos en una mesa al principio del auditorio. Y pues empezamos, nos empezaron a dar las hojas para contestarlas y todos estuvimos bien, todos aportamos nuestros conocimientos sobre el estado de Guerrero. Y sacamos el primer lugar en el concurso básico del estado de Guerrero y me sentí asombroso. Bueno, les deseamos mucha suerte a estos alumnos de secundaria y bachillerato que la verdad se desenvolvieron muy, muy padre, pero pronto vamos a tener la respuesta de quién me va a estar acompañando aquí en Español TV. Bueno, pasando a otro tema, está con nosotros la maestra de bachillerato de aquí en la Universidad de Español, Alejandra Estrada, que nos va a platicar un poco de la actividad que se llevó a cabo aquí en la Universidad de Español, que fue un simulador de grupos sanguíneos. ¿Qué actividades se llevaron en ello? Bueno, pues el día de hoy se hizo un simulador del grupo sanguíneo en la cual los alumnos demostraron todas las capacidades que aprendieron durante el curso. Y también, pues de esta manera, ellos demuestran sus capacidades para el área en el cual se están desenvolviendo, en este caso es el área de la salud. El área de la salud. Y eso les va a servir mucho a futuro también, ¿verdad? Sí, de hecho sí, porque nosotros estamos enseñándoles cosas que ya en muchas universidades lo están viendo como en segundo año en la universidad, y nosotros ya se lo estamos enseñando desde preparación. Desde bachillerato. ¿Y cómo la Universidad de Español ha apoyado ese nuevo sistema? Pues a través de los laboratorios IE, en el cual los alumnos se ven ya en un campo de trabajo, ¿cómo se pueden desenvolver en ellos? La verdad, la Universidad de Español ha avanzado mucho en la educación que tiene aquí en secundaria y bachillerato, primaria y universidad. La verdad, estamos muy emocionados por este tipo de educación. Muchas gracias por venir a darnos un rato de su tiempo para platicar lo que se llevó a cabo en el simulador de grupos sanguíneos, donde se divirtieron mucho los chicos, donde pues aprendieron y van a utilizarlo a futuro. Bueno, ahora estamos ya aquí con el doctor Ricardo Díaz, que también nos va a hablar del simulador de grupos sanguíneos, pero ya desde su profesión, que es doctor, ¿cómo fue esta actividad? Esta actividad hace que los muchachos se sientan en el ambiente en el que se van a desenvolver más adelante. La ventaja de esto es que ellos desde preparatoria ya están viviendo las situaciones que van a tener durante el estudio de su carrera y posteriormente a ellos. No nada más es la tipificación del grupo sanguíneo, que es muy importante, sino además ellos aprenden a llevar un control del paciente, peso, talla, algunas otras cosas como su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Y luego también ven imágenes de sangre viva, que es en 3D. Es muy, muy importante también que ellos conozcan cada una de las partes de la sangre que van a estudiar. ¿Y cómo vio su desenvolvimiento? La verdad es que los muchachos poco a poco están agarrando más conocimiento, están agarrando más confianza, son estudiantes actualmente, pero van a ser grandes profesionistas porque se les está capacitando en su desenvolvimiento muy amplio, muy abierto, que tengan curiosidad, que tengan intención de investigar. Sí, por decir, sus alumnos van a ver uno que otro que se acercan. No, pues yo sí, yo sí quiero ser doctor, yo sí quiero dedicarme a eso. De hecho aquí estamos en eso precisamente, tratando de que ellos se den cuenta de cuál es su carrera, cuál es su vocación, que se den cuenta desde el bachillerato para que cuando lleguen a la universidad no tengan ese tropiezo de que no me gusta la carrera y luego los papás incluso hasta ya han hecho el gasto. Nosotros queremos que descubran su vocación aquí y que aprendan además lo que es laboratorio, lo que es ciencia médica. Ok, muchas gracias doctor por acompañarnos aquí y darnos esa información. Vamos a un corte comercial y regresamos. Tu camino al éxito está listo. Inicia en febrero del 2018 en la Universidad Español. Ven, conoce las instalaciones y oferta educativa. Licenciaturas y posgrados en Sistema Abierto. Campus Progreso y Campus Diamante en Acapulco, Guerrero. Inscripciones abiertas. Universidad Español. Y bueno, ya llegamos al final de Español TV. Recuerden que estamos todos los viernes a las 5 y media con repetición, 11 y media aquí en su canal de RTG. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alondra Guerrero, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos ahí en casita. También un saludo a nuestros amigos de Facebook. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!